Te quiero, te quiero, te quiero. Padre, que estoy enamorado. Primero hay que aprender a doblar bien la ropa, luego los hombres. En nuestra noche de bodas, raptará la luna y se vendrá con nosotros a nuestra alcoba. Tu luz, como la de la luna, son solo míos. Muy bien, bienvenidos a la clase de parto. Veo que estáis todos. ¡La suelda! Cariño, que viene tu madre. Vamos a limpiar, ¿no? Te juro, amiga mía, que todos nuestros problemas se disipan. ¡Qué grandes nos parecen nuestros problemas cuando solo nos miramos el ombligo! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!